Mi idea de hacer este curso es que tú diseñes una ruta de cómo llegar a tener un negocio y a emprender en repostería. Tengo amigas, familiares que me dicen, ay, yo quisiera, pero ¿cómo hago? Pero es que yo esto, pero es que yo aquello. Y mira, todas esas excusas no te van a llevar a ningún lado. Yo entiendo, no es fácil, para mí tampoco lo fue, todos arrancamos de cero. Muchos de la gente que es venezolana que está aquí viéndonos, yo soy venezolana, nos ha tocado emigrar, nos ha tocado vivir en otros países, no tenemos gente conocida. Y es más complicado, obviamente, pero no es imposible. Entonces, mira, yo te invito a que tú agarres, diseñes tu proyecto, no te quedes sentada esperando, pensando que sí, que no, viendo los miles de problemas. Todo tiene problemas, todo tiene sus cosas negativas, pero a la vez tú tienes que pensar todo lo positivo que vas a lograr, que puedes generar un ingreso extra para tu familia. Si tienes muchas dudas, pues también te puedes ayudar en YouTube, consigues mil videos de preparaciones, de cosas. Si tienes problemas, por decirte, para, no sé, para cualquier, un tema en específico que tú. Por ejemplo, yo no hago fondant, pero si yo quisiera hacer fondant y me gustara, aunque no lo supiese hacer, yo o me inscribiría en un curso de fondant o practicaría viendo videos en YouTube. Pero lo que te quiero decir es que ahorita hay mil formas de tú aprender. Entonces, no te puedes quedar pensando, ay, que sí, bueno, más adelante. No es que tengo los niños pequeños cuando los niños crezcan, porque yo he pasado por ahí, mis hijos han estado pequeños, ahorita están grandes y porque estén grandes yo no tengo más tiempo. Claro, van al colegio, son más independientes, pero tengo que estudiar más, están en más actividades, tengo que apoyarlos en sus estudios, tengo que estar pendiente, quieren salir, o sea, mil cosas, ¿entiendes? Entonces, nunca vas a tener el momento perfecto para emprender. El momento perfecto es ahora que agarres y digas, mira, es que yo no sé decorar. Bueno, si tú no sabes decorar, haz tortas que no necesiten una gran decoración. Haz bizcochos, haz bond cakes, haz ponquecito, haz galletas, no tienes por qué hacer tortas decoradas de pisos ni nada. O sea, hay cien mil opciones. Entonces, busca la opción que a ti más te convenga y en el camino vas a ir mejorando. Pero no esperes a tener todo perfecto porque ese momento no va a llegar, ¿entiendes? Tienes que echar adelante, sacar tu negocio y estar muy dispuesta y ser muy constante y no compararte. Por lo menos yo tengo cinco años aquí en España, pero con esta cuenta de coico y repostería tengo solo un año y un poquito. Yo ahora dicto cursos, pero también hago tortas, le vendo a negocios. Entonces, yo no me voy a comparar con otras reposteras que tienen siete, diez años dando cursos, que son súper especialistas o que han recorrido un camino muy largo que yo todavía no lo llevo. No me puedo comparar con ellas. No te compares con las que tú ves que venden miles de dólares o cientos de dólares. No te puedes comparar con ellas porque tú estás empezando. Cada quien tenemos un camino diferente, pero ya depende de ti que puedas llevarlo a cabo o no. Entonces, mira, yo te digo, realmente todo está en ti. No veas los contra de emprender. Ve los pro. O sea, fíjate en lo que vas a lograr y no en lo que vas a perder. No tengas miedo ni a fracasar. No tengas miedo a nada porque el miedo te paraliza y no te deja avanzar. Entonces, el momento es ahora. Empieza tu negocio. Empieza por donde sepas, por donde te sientas cómoda, por donde te guste. Y ese es mi consejo para ti. Que todos empezamos de cero. Todos empezamos con una cuenta en Instagram de cero. Y ya depende de ti lo que puedas alcanzar o no. Y ya depende de ti lo que puedas alcanzar.